¿Has empezado el curso hoy? No. ¿Cuánto lleváis ya? Hace 10. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado la palabra Z-Wave antes del curso este? Dos. ¿Dos? Bueno. ¿Y para bien o para mal? Para bien. Bueno, ¿y qué os parece lo de Z-Wave? Todavía lo han visto mucho. Todavía no hemos empezado, porque está bueno. ¿Han visto un poquito? Muy bien. Bueno, pues... Ya. Pero con un mes. Pues nada, yo me llamo José Miguel Rubio Varas. Todo el mundo me llama Chemi. Bueno, yo lo escribo con Y. Y tenemos una empresa que se llama Domotica da Vinci. Ya desde hace 8 años, ¿vale? Los 4 primeros años nos dedicamos sobre todo, bueno, a muchas cosas. Intentamos hacer ingeniería, integración, etcétera, etcétera. Y los últimos 4 años, pues bueno, seguimos haciendo formación. Ingeniería e integración también, pero sobre todo nos hemos focalizado en el mundo este del Z-Wave. Y sobre todo en la venta y comercialización por internet, por la página Z-Wave España. También tenemos Z-Wave Italia, Z-Wave Portugal y Z-Wave Eslovenia. Y hemos hecho algunos proyectos en Latinoamérica. ¿Vale? El año pasado conocimos a Aitor y a Técnica y empezamos a colaborar con ellos con el tema del Z-Wave. Ellos lo hicieron con OpenHAB o con OpenHub. Y bueno, pues una de las mejores referencias que tenemos. Y bueno, pues nosotros en el Z-Wave solo podemos contar cosas buenas. De hecho, mi camiseta me delata, ¿eh? ¿Vale? Encantado, ¿vale? Bueno, ¿qué puedo decir de la domótica? Pues la domótica o la versión de la domótica para edificios de uso residencial o para de uso terciario, hoteles, residencias o incluso a mayores, al final supone introducir la tecnología en la vida de las personas. Y es algo que no siempre es fácil, ¿vale? En otros países, en Estados Unidos o en Japón, son muy tecnófilos. Nosotros en Europa y mucho en España somos muy tecnófogos y muchas veces introducir la tecnología es difícil, ¿eh? Siempre utilizo esta transparencia, que no sé si la podéis leer, que la pusieron en un hotel de Dinamarca en 1900 y poco, cuando se inventó la luz eléctrica, la bombilla Edison que decían en aquel tiempo, ¿vale? Si veis el cartel pone, esta habitación está equipada con una bombilla eléctrica de Edison, no intentar encender la luz con una cerilla, simplemente gire la llave al lado de la puerta. Y luego pone en pequeñito, el uso de electricidad para la iluminación no le va a afectar a usted ni a su salud, ni a su sueño, ¿no? Ni a su profundidad de sueño. Entonces, pues bueno, lo que os quiero decir es que el mundo de la domótica, bueno, supongo que vosotros sois todos profesores de la domótica y lo enseñáis, seguramente X10, KNX, etcétera, etcétera, y no se os había recibido un poco el feedback de las empresas o de los alumnos. Pero muchas veces es complicado, ¿vale? Es difícil de ponerlo y de que se entienda o de que se use y a veces, pues para encender o apagar una luz o regular una luz, más que facilitar la vida, podemos complicarla, ¿no? Siempre decimos, supongo que vosotros lo diréis también en los cursos, que una casa con domótica o un hogar digital debe cumplir los famosos cuatro pilares, ¿no? El del confort, el de la eficiencia energética, el de la seguridad y el del ocio y las comunicaciones, ¿no? Pues el confort, esa comodidad de que las luces se enciendan solas, el riego, las persianas, que se recojan los toldos y hace viento o llueve, ¿vale? El ahorro, pues, o la eficiencia energética, que bueno, más que ahorro, la eficiencia energética es consumir exactamente la energía que necesitamos para conseguir los niveles de temperatura que queremos, ni más ni menos, ¿no? Luego, pues la seguridad, ¿no? Las alarmas técnicas de fuego, de inundación, de humo, de CO2 o las alarmas contra intrusiones. Y, por supuesto, pues el que suele ser el gran olvidado de la domótica, el ocio y las comunicaciones, pues esto de hacer audio multirum o poner un sistema de home cinema o que sea fácil hacer una videoconferencia. Siempre hablamos de los cuatro pilares, ¿no? Y siempre hablamos de que si no hay integración, si los cuatro pilares no están y si no están bien integrados, no podemos hablar propiamente de domótica, ¿vale? Pero, aunque decimos, bueno, tienen que estar los cuatro pilares y tiene que haber integración, pero bueno, la gran pregunta a día de hoy es, ¿dónde se compra esa integración, no? ¿Dónde se compra? En el MediaMarkt, se la compro al instalador electricista, se la compro al arquitecto, se la compro al Leroy Merlin, ¿vale? Esto es un problema bastante, bastante grande, ¿vale? Porque normalmente lo que encontramos es que en sitios como el MediaMarkt podemos comprar tecnología, ordenadores, tablets, televisiones, smart TVs, smartphones, pero, bueno, es tecnología un poco de extremo final, de usuario, sin integración y sin mayor conocimiento. O en el Leroy Merlin podemos comprar las infraestructuras, los tubos, las canalizaciones, los cables, pero no nos hablan de los detalles de la electrónica ni de la integración tecnológica. Luego está la figura del instalador electricista, que probablemente es la figura de los chavales que vosotros formáis. Pero en general, hasta ahora yo lo que me he encontrado siempre es que el instalador electricista es una persona que quiere, por ejemplo, poner una conmutada o una conmutada, cruce conmutada, como se lleva haciendo desde hace 100 años, y eso funciona siempre y no quieren más líos, y no quieren llevar el ordenador a la obra, y no les gusta o no les suele gustar hacer redes, incluso a algunas no les gusta ni siquiera el tema de las antenas de televisión, que a veces son un poco caprichosas. De hecho, tengo discusiones muy serias con algunos fabricantes, como ABB, que sacó el Planner, o con Celio Hogar, o con muchas soluciones que van saliendo, que son para que el instalador llegue a la obra y lo ponga, y no necesito el ordenador para configurarlo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, le doy la vuelta al razonamiento, y bueno, pues yo que vengo del mundo de la ingeniería, yo hice ingeniería de telecomunicaciones, hice un máster en domótica, pues yo no salgo de casa sin el ordenador, y lo quiero llevar siempre a la obra. O también puedo intentar comprar esa integración a los arquitectos o a los aparejadores. Pero bueno, yo digo siempre que un arquitecto es un señor que tiene un océano de conocimiento con 5 centímetros de profundidad, y en general no quieren este tipo de líos si se ve un problema, ¿vale? Entonces, muchas veces es complicado. Además, la domótica, sobre todo en proyectos y en obra nueva, tiene un ciclo de venta muy largo, desde que la casa se proyecta, se hacen los planos, hasta que se empieza a construir, y normalmente cuando llega la etapa constructiva al final, hay un cierto agotamiento económico y psicológico, y normalmente la primera partida que sale es la de la domótica, ¿eh? No olvidéis que la domótica siempre, pues como yo digo muchas veces, vendemos vitaminas, no vendemos aspirinas que resuelven un problema concreto, no vendemos una aspirina que resuelve un dolor de cabeza, no vendemos la calefacción que si no la pones, la casa va a estar helada de frío. Vendemos algo que vitamina, que mejora algo, que ya se supone que hay una iluminación, que hay unos, no sé, un sistema de climatización, etcétera, etcétera. Entonces es difícil, ¿vale? Y entonces, pues no es fácil saber dónde se compra esa integración. Tampoco se sabe muy bien qué tecnologías hay disponibles, ¿eh? Por ejemplo, si os pregunto vosotros, ¿de qué soléis dar clase de domótica? ¿De qué tipo de sistemas? ¿Dais de KNX, de X10, de Longworks, de... ¿Dais de KNX, de X10, de Longworks, de... Autómatas, o... Ah, ¿Dais PLC? Sí, cosas así. Tenemos ahí con Ingenium, pues mira eso. ¿También Ingenium? Sí. Muy bien. Pues otro de los problemas es que no se sabe qué tecnologías hay disponibles, ¿eh? Si yo, incluso a vosotros, que se supone que sois profesionales de la enseñanza de esto, y si salgo a la calle y le comento a la gente sobre X10, KNX, Boosting, de Ingenium, Longworks, Universal Plug and Play... Bueno, ¿cuántos de vosotros conoce todas las palabras que tengo ahí en la transparencia? Casi todas. El problema es que hay una serie de tecnologías disponibles, una serie de soluciones, pero no se conocen, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es otro de los problemas. Y otro de los problemas son los precios, ¿no? Normalmente, uno de los problemas de la domótica es que se suele decir que la domótica es cara y que la domótica es una fuente de problemas. Y los precios, pues son altos, ¿vale? Si pongo ahí un módulo de ocho entradas de KNX, pues 340 euros. O, por ejemplo, una tarjeta IP, dos cinco salidas, 300 euros, ¿vale? Entonces, pues cada luz, cada punto que quiero regular, pues tiene su precio, su coste... Es complicado. Entonces, un poco, la percepción del cliente, a la hora de intentar demandar la domótica, pues es mala. Y entonces, pues la conclusión es que la domótica es cara, la domótica es una fuente de problemas y que si me compro domótica KNX, domótica Longworth, domótica Busin de Ingenium o X10, pues no sé si me compro un Mercedes o un Renault o un Kia, ¿vale? Sin embargo, a cualquiera de vosotros, si os dijera, si tenéis que elegir entre un Mercedes, un BMW, un Renault, un Kia o un Tata, sabréis perfectamente las diferencias entre ellas, ¿vale? Y esto es un problema grave de este mercado, que nadie sabe qué hay, qué tecnologías y qué diferencias hay entre ellas. Incluso en la parte domótica inalámbrica, pues lo del Z-Wave, ¿no? Pues qué es eso del Z-Wave y para qué sirve y por qué es mejor o peor que otros, ¿vale? Entonces, la conclusión de los clientes, pues mejor se gastan 3.000 euros en una super tele de plasma 3D, aunque luego sea para meter las gafas esas 3D en el cajón y no volverlas a poner nunca más al bol día de la demostración, ¿eh? ¿Alguien en la sala tiene una tele de 3D con las gafas en el cajón y no las ha vuelto a sacar nunca más? Oigo risas, oigo risas. Así que alguien ha picado, ¿vale? No sé si os dais cuenta lo que ha hecho con las teles, pero ahora ya no venden teles 3D con gafas, ahora lo que han hecho es que las ha vuelto a curvar. Antes la leche era que fuera súper plana, ahora es que sea súper curva. En esas vamos, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, nuestra visión de estos años es que la domótica, entre otras cosas, no se ha popularizado por la falta de conocimiento de la figura del integrador, de profesionales bien formados. Me alegra sobremanera esta iniciativa de técnica, de que quieran estar en el estado del arte de la tecnología domótica, de que la conozcan y de que la difundan entre los docentes de formación profesional para que salgan profesionales integradores, ¿vale? Luego, desde luego que faltan estándares bien establecidos, falta que alguien le ponga el cascabel al gato para que digamos Bluetooth o digamos iPlay o digamos Smart Home o digamos cualquier palabra y la gente sepan a qué nos referimos. Como el Apple HomeKit, lo que sea, el Samsung no sé cuánto, pero algo. Porque a día de hoy tú sales ahí fuera y dices KNX o dices X10 o dices Z-Wave y nadie sabe nada, ¿vale? Y eso provoca que tengamos faltas de economía de escala. Yo no puedo entender que un controlador domótico Z-Wave o una pieza cualquiera de domótica esté por encima de los 300 euros y sin embargo somos capaces de fabricar un smartphone por debajo de 100 euros. Un smartphone con pantalla táctil, con batería, con chip GPS, GSM, acelerómetros y un millón de funcionalidades más. ¿Y eso por qué es? Porque hay economías de escala, está claro, ¿vale? Y luego pues claramente hay una falta de valor añadido contra valor percibido contra precios, ¿no? Hay un factor de decir, bueno, pues esto de la domótica es para ricos o para frikis, pero no se le percibe el valor que realmente tiene, ¿vale? O que puede dar. O realmente muchas veces soy un poco crítico y lo que digo es que, pues que no aportamos tanto valor como lo que cuesta y hay que ser realista, ¿no? A lo mejor si pusiéramos realmente, yo qué sé, cerraduras conectadas o cámaras u otras cosas y fueran baratas y funcionaran muy bien, pues realmente tendrían un valor percibido mucho mejor. Pero a día de hoy muchas veces siento que sí, que domotizas una luz, una persiana, pero al final es una chorrada, cuesta bastante y no hay tanta diferencia frente al que no lo tiene domotizado, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Entonces es un mercado muy, muy enfocado de momento por la oferta y, por ejemplo, nosotros en esto de la domótica profesional, pues ya os digo, los cuatro primeros años fueron muy difíciles y ahora con la domótica Z-Wave y las tiendas online, pues sobre todo, pues tenemos muchos frikis, muchos do-it-yourseles, muchos bricodomóticos, también los llamamos weekend warriors, ¿no? Guerreros del fin de semana, son profesionales, aficionados, que se compran la domótica Z-Wave tipo Ikea y el fin de semana se lo montan en su casa, ¿no? Y es bastante satisfactorio por lo que ellos me dicen, ¿vale? Entonces, pues bueno, las conclusiones de esta introducción para mí serían, bueno, pues la domótica, podemos hablar de la eterna promesa. No sé si veis ahí las fotos que he puesto, las fotos de dos futbolistas que considero que fueron eternas promesas, hay un máster en domótica que daban ahí en la Universidad de Valencia, donde el primer día de clase del máster les repartían revistas americanas de los años 50, donde ya se decía que la domótica iba a ser la leche, ¿vale? La domótica, si lo pensáis, desde que se establece en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el estatus de vida moderno de una familia, una casa, un coche, un garaje, un salón con televisión, una cocina con nevera, teléfono, etcétera, etcétera, y desde, bueno, pues que se establecen todas las posibilidades de la electrónica y los ordenadores, pues todo el mundo pensó que toda esa tecnología, toda esa robótica, toda esa comodidad, ¿por qué no se iba a aplicar a la vida cotidiana, al hogar y a la domótica y a todos los edificios? Y la realidad es que no ha sido así, está aplicado, pero a trozos, hay alarmas, hay termostatos, hay sistemas de videovigilancia, hay sistemas de control de luz, hay muchas cosas, pero no dejan de ser un poco cosas disjuntas, ¿vale? Entonces, pues eso, desde el principio de los tiempos se pensó que la domótica iba a ser un bombazo, luego en los 80, cuando aparece el ordenador personal, de nuevo se piensa que va a ser un bombazo, luego con el X10, igual, luego en el 2000 con burbuja.com, pues igual, luego en el 2006 hasta a mí me engañaron y dejé mi trabajo y monté una empresa de domótica porque esto necesitamos hacer todos ricos, pues no nos hemos hecho ricos, estamos aquí dando clase, no haciendo urbanizaciones una detrás de otra, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues no todo es malo y sí que encontramos ahora un escenario donde algunas cosas han cambiado, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas han cambiado en los últimos 3-4 años? Pues han cambiado, primero, ahora sí que podemos decir una cosa que no podíamos decir hace 4 o 5 años, que todas las casas y todos los edificios están conectados a internet por ADSL o por fibra. Probablemente, si os pregunto a vosotros, todos tenéis internet en casa, ¿sí o no? Sí. Y a todos los que conozcáis tienen internet en casa, es muy raro que alguien no tenga una casa conectada a internet. Esto es una cosa muy interesante porque nos da unas posibilidades, si la casa ya está conectada a internet, pues nos da unas posibilidades muy nuevas. Imaginaros también la que se va a liar en los próximos 3-4 años cuando, además de las casas, van a estar todos los coches conectados a internet y no solo conectados a internet, sino que se van a conducir solos. Eso nos abre muy buenas posibilidades. Otro cambio. Todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo. Ahí veis una foto de las dos últimas veces que ha habido un nuevo papa. Esto fue en el 2005, el alemán este, el Ratschinger, y en el 2013, el papa actual. ¿Veis la diferencia entre las dos fotos? ¿Cuántos de vosotros no tiene un smartphone en el bolsillo ahora mismo? ¿Cuántos? Uno, dos, dos. ¿Uno? Tres. Tres. Pues esos tres expulsados del curso ahora mismo. ¿Ois dos? ¿Cuántos? Hay uno que no tiene. Uno que no tiene. Uno que no tiene. Pues fatal. 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 Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, hoy por hoy esto ha evolucionado de tal manera que podemos hacer, bueno, el concepto de pasarela residencial o controlador domótico o gateway o como queráis llamarlo, por menos de 35 euros. Ahí tenéis la foto de la famosa Raspberry Pi. El curso que vais a dar os van a enseñar a manejar el ordenadorcito este. Un ordenador basado en Linux muy, muy barato. Y esto es una cosa que no podíamos decir hace demasiado tiempo, ¿vale? No sé si sabéis, existe un modelo Raspberry Pi cero que es capaz de mover incluso vídeo en 1080p y que vale menos de 5 dólares, ¿vale? Que viene sin teclado y sin ratón y sin pantalla y sin tarjeta, pero tienes un ordenador por menos de 5 dólares. Cuando salió en Inglaterra lo regalaban con una revista, ¿vale? Entonces esto es nuevo. Porque ahora sí que nos podemos plantear prácticamente poner un ordenador para control domótico en cada estancia de la vivienda. Un producto ridículo, ¿vale? O podemos hacer muchas cosas. Y de hecho, pues, es lo que os van a enseñar. Porque lo que han hecho ahí en técnica es poner tantas Raspberry de estas como han necesitado conectadas al servidor para manejar todo el tema de las aulas. ¿Es así, Aitor? Y, bueno, te contesto el Otra Aitor. ¿Cuántas tenéis? ¿Tres, cuatro? Hay cuatro redes con cuatro redes, pero la idea es que subir también al piso de arriba y mirar como en la cobertura y si no, no es más, es que van a faltar. Es que van a faltar, bueno. Luego, ¿se lo llevó el soporte? Más cosas nuevas. Bueno, pues han aparecido tecnologías de control domótico vía radio basadas en redes malladas, con red mesh, ¿vale? Mes es mallado en inglés. Esto también es nuevo, porque esto nos va a permitir introducir la domótica sin hacer obras, sin hacer rozas, no sé si lo decís así allí en Grasco, ¿vale? Pero bueno, prácticamente pues nada, ahí el ejemplo que tenéis y pues es que no ha habido que tirar cable nuevo. No sé si os fijáis, pero la mayoría del parque de viviendas en el mundo occidental, en Europa, está construido y bueno, pues sí, se construyen viviendas nuevas. Pero en general hay que plantearse que para que esto llegue masivamente hay que encontrar soluciones para introducir esto en vivienda construida o en pequeño negocio que está en marcha o en pequeña industria de servicios, pero con un impacto pequeño. Tiene que ser vivienda construida o rehabilitación de bajo impacto, porque efectivamente existen soluciones en BUS como KNX, como BUS In Ingenium, pero eso o lo metes a nivel de proyecto o es realmente muy difícil meterlo en un sitio que está funcionando y está en marcha, porque hay que tirarle los cables, las rozas, pintar, en fin, ¿vale? Y luego, bueno, había dicho que hasta ahora la domótica siempre decíamos que tenía cuatro pilares, pero también nos van llegando dos pilares más. Uno que podría ser el quantitative cell o el medirse uno, el ponerse cacharos que te miden los pasos que das, el ejercicio que haces, la salud, no sé, quizá alguno de vosotros tenga en el bolsillo algún cacharro de este. O lleven en la muñeca una pulsera de estas que te miden cuantos pasos da. ¿Te equivoco? ¿Hay alguien por ahí que tenga con esto? Sí, yo mismo. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dicho yo mismo? Una pulsera de Xiaomi para medir pasos, el sueño. Vale, pues esto nos ayuda también, es meter tecnología en la vida de las personas. Se puede pensar que puede tener muchas funcionalidades de comunicación y de integración con la domótica. Para mí es un pilar que se va añadiendo. Y otro pilar que se va añadiendo es la robótica de servicios. Esto que, bueno, parece una chorrada, pero todo el mundo cuando piensa en un robot, piensa en un robot humanoide que te habla, pero bueno, los robots estos que barren, que friegan, que cortan la hierba, que limpian el fondo de la piscina, que limpian los canalones. Pues es otro punto, para mí otro pilar de la domótica que tenemos que integrar y que nos va a ayudar bastante a abrir camino y a poner cosas que realmente son aspirinas más que vitaminas y que resuelven problemas de verdad. Entonces, pues aquí, bueno, pues esto nos lleva un poco a hablar de que también nos va a ayudar mucho, pues todo el tema del internet de las cosas, de que prácticamente todas las cosas van a estar conectadas a internet con el IP y vamos a poder saber temperatura, humedad, si está encendido, si está apagado. ¿Vale? Y también, pues como decía antes, el tema de los vehículos autónomos, vehículos que se conducen solos y vehículos hiperconectados. ¿Vale? Entonces, pues bueno, a pesar de, digamos, las noticias de la eterna promesa y de que esto realmente, pues bueno, nunca explotó, sí tenemos algunas cosas que son un escenario nuevo, ¿eh? Tenemos las casas conectadas a internet y la gente tiene un móvil en el bolsillo. Entonces, sacar el móvil del bolsillo para manejar tu casa, pues ya es una cosa que es mucho más factible que lo que era hace muy pocos años y esto nunca había sido así. ¿Vale? Tenemos que los costes, por diferentes razones, sí que han alcanzado economías de escala porque alguien ha conseguido montar un ordenador con unos costes ridículos para montar esta tecnología, ¿eh? Y tenemos que ya no hace falta empezar con otros. Lo cual, pues bueno. Y luego el contexto nos va a ayudar con toda la introducción del Quantitative Cell, con toda la introducción de los robots de servicios, el internet de las cosas, los costes autónomos, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación? ¿O lo que ha comentado? Ya, aquí tengo más preguntas escritas, pero se viene de vez que las hemos hecho antes de ver la presentación o lo que ha estado comentando con los Evi, si alguien tiene algo más en concreto relacionado a la presentación. ¿Alguien tiene la mano? Bueno, pues, vamos a ver que aquí estábamos, hemos hecho una pequeña encuesta sobre las preguntas, como hemos montado, y han salido las más valoradas. Entonces, pues a mí me voy a pasar el video como a Chemi, te llamo, ¿no? Sí. Bueno, pues paso a hablarte la primera, a ver. ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios de domótica que más demanda tienen? O sea, supongo que, pero al final con los tres pilares que has visto tú, con seguridad, con confort, ¿cuál es tu, a través de la tienda o los usos que impartes, cuál de los pilares es el que más tiene? O si en general hay demanda por la unión entre todos. Vamos a ver, a día de hoy habría que hacer una experiencia clara en, digamos, el usuario. Digamos, pensar en el usuario que le ve una belleza intrínseca a la tecnología, ¿no? Que le ve una belleza al encender una luz desde el móvil, ¿vale? Para eso, la funcionalidad más valorada es el confort, ¿vale? Para mí, una casa domótica perfecta es una casa desatendida. Es decir, yo no miro por el termostato ni por las luces. A mí que me dejen, pero si estoy o no estoy o si están mis hijos o no están, ¿vale? Entonces, para el usuario friki, lo que más valora probablemente es el confort. Pero para la gente de a pie, las dos personas que valoran con mucha diferencia, esas encuestas, es el tema de la seguridad y el tema de la eficiencia energética. El tema de la seguridad, pues, sobre todo, es muy habitual. Muchos clientes se acercan a nosotros con una frase de, estoy hasta hablando antes de pagar la cosa con un arma, los servicios que ofrecen, securitas, o procesos, entre otras. Porque al final todos los servicios que costan un mes, y al final los servicios que te llaman al arma. Entonces, si te das un servicio acuda o algo así de más valor añadido, no aportan gran cosa. Entonces, muchos de esos clientes, para pagar eso, hago una pequeña inversión y hago yo lo que quiero. ¿Vale? Si valoran mucho, pues eso, ¿vale? ¿De la intrusión o de fuego a de fuego? ¿Vale? Y la otra cosa, el tema de la eficiencia energética, gastar menos gasolina o menos gasoil. Y una cosa que nos piden mucho, y que con Zetaway se puede hacer, y os lo explicará Aitor, porque lo tienen hecho con los radiadores, es que, por ejemplo, con Zetaway lo que se puede hacer es balancear mejor la temperatura en una casa. En una vivienda, normalmente a día de hoy, si os pregunto, vosotros todos en vuestra casa tendréis un termostato o un cronotermostato. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, pero una sola persona consigna para todo. ¿No? Sí, sí. ¿Alguno de los que está en la sala es capaz de seccionar por partes o por secciones la temperatura de consigna de la casa? O sea, una temperatura para las habitaciones, otra para el salón, otra para la cocina. No, no. Una cosa que nos demandan mucho, pues es poder hacer ese balanceo, porque muchas veces, dependiendo de cómo estén hechas las casas, la orientación y una serie de factores, puede haber hasta tres o cuatro grados de diferencia entre unas estancias y otra. Sobre todo, ahorro, y ahí me llaman muchas veces padres de familia, que dicen que los niños, que no sé qué, que se enfrían, o no sé tal. Y no deshacer eso con Z-Wave es bastante sencillo, porque se pueden poner unos cabezales termostáticos con unos émbolos en los radiadores. Y esa es otra de las cosas que nos demandan mucho, digamos, personas que no le buscan la belleza intrínseca, la tecnología, o ver cómo están las cosas, o poder divertirse o hacerlo más, sino que buscan no solucionar un problema concreto. ¿Vale? Bueno, supongo que Aitor, les enseñaréis lo de los Danfos y todo esto, ¿no? Sí, 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 ya. Empezamos a la balda cada uno, para que a partir de la próxima semana y empezamos a meternas en la red, y siempre le hagan con ella. Pero eso no la van a conectar nunca al plan, porque no sabemos en qué casa tienen, así que todo eso. Por defecto, lo que van a hacer es conectarlas en la red, y poder cambiar la consigna a través de OpenFab, y ya está. Luego viene el método de J-Wave, aunque meternas en J-Wave. Hombre, les enseñaremos algún vídeo que hay por ahí, de cómo hay que instalarla, digamos, en una válvula, ¿no? Digamos que hay que utilizar un adaptador, en función del tipo de tráfico que es, etcétera, y bueno, creo que todas traen la misma rosca, ¿no? Es la M30, ¿no? M30, pero ¿qué es? O sea, que ese tipo de detalles que les enseñaremos. Entonces, esa es otra, seguridad y eficiencia energética son las dos. Luego, pues eso, lo que os he dicho, hay mucho aficionado, mucho friki suelto, pues que sí, que esta domótica Z-Wave les encaja perfectamente. Hace un tiempo leí un artículo muy bueno en Inglaterra, que decía un inglés con mucho humor, pues que esto de la domótica es el nuevo hobby que antes ellos tenían, el de hacer maquetas de trenes, ¿no? Pues si antes un hobby era hacer maquetas de trenes, ahora es hacer domótica. Con la diferencia de que ahora no gastas una estancia de la casa y que cuando terminas lo disfruta toda la familia. Bueno, eso pienso que es un buen análisis de lo que se hace. Y luego, en los últimos dos años, también me he encontrado bastante que hay mucha gente del mundo más o menos de la tecnología que tiene un servidor de ficheros en casa, un NAS. ¿Cuántos de vosotros tiene un NAS en casa? Sí, Aitor. Aitor, felicitos. ¿Qué NAS tienes? ¿Quién has? ¿Yo? Yo 27. ¿Perdón? ¿Qué NAS tienes en casa? En realidad es uno montado por mí, es un NAS como tal, es un ordenador al que le tengo metido mis oportunos y luego un server. O sea, esto pasa por ser informático. ¿Ninguno más tiene un NAS? Sí, pero montados por ellos. Bueno, pues, bueno, tú puedes montarte un NAS por ti mismo con, sí, hay varias soluciones, son Open Media Vault, hay muchas, ¿no? Pero bueno, ahora me estoy encontrando mucha gente que tiene QNAP y sobre todo Synology. Mucha gente tiene un NAS para hacer las copias de seguridad, para guardar las series, las pelis, las fotos. Y entonces, ya que tienen un NAS, se plantean poner una cámara y grabar en el NAS. Y ya que tienen un NAS, se plantean que el NAS se convierta en el controlador domótico. De la misma manera que os van a enseñar a poner una Raspberry Pi con un USB, con un dongle, Z-Away, pues, al final el NAS es un ordenador que tienes en casa y que está encendido a las 24 horas. Entonces, cualifica perfectamente para ser tu controlador domótico. Entonces, muchas de las personas que tienen un NAS, la reflexión que se hacen es, bueno, ¿qué más partida le puedo sacar a este ordenador que tengo encendido a las 24 horas? Y entonces le intentan meter domótica. Esa es otra línea que más o menos nos estamos encontrando en los últimos dos años. ¿Vale? Y, bueno, la última línea también que nos estamos encontrando son bastantes empresas de desarrollo, hardware o software que tienen una plataforma para algo. Tienen, por ejemplo, imaginaros, una empresa que tiene una plataforma de teleenseñanza. O una empresa que tiene una plataforma de teleasistencia. O mucho el caso ahora que con el gobierno este, con el tema de las renovables, se cortaron mucho las instalaciones y las ayudas. Hay empresas que tenían plataforma de gestión de renovables. Entonces, se plantean ampliar la plataforma. Han analizado y han visto que con esto del Z-Away pueden darle valor añadido a sus plataformas. De sistema de control, medición de energía, detectores de apertura, encendidos, apagados, insertar cámaras, alarmas, etcétera, etcétera, de una forma sencilla. Y es otro de los clientes que nos suelen demandar esta tecnología. Porque, bueno, como suele ser tecnología abierta, con APIs y tal, es bastante sencilla de integrar. Ya lo veréis. ¿Vale? Muy bien. Más preguntas. Vale. ¿Cómo ves el IoT en el ambiente industrial fuera de los grandes? Siemens, Schneider, Onro. No sé si conoces algo a nivel más industrial, que no sea tan esmarco. Pues lo veo muy bien. Veo una oportunidad enorme, inmensa, infinita. ¿Cómo queréis que os lo diga? Para que os hagáis la idea, yo, por ejemplo, aquí en Asturias hay un mayorista de material eléctrico y el jefe me ha contratado para que forme prácticamente toda la plantilla. Y él dice que llevan 50 años vendiendo utillaje, objetos, y que hoy por hoy los objetos comunican. ¿Vale? Y hablan entre ellos. Y que de eso ellos no tienen ni idea. Y que los objetos intercambian señales, intercambian protocolos. Y entonces me ha contratado para que les enseñe la diferencia entre una señal y un protocolo, porque no lo tienen muy claro. Y estamos viendo muchísimas cosas. Y lo veo bien. De hecho, bueno, pues está el Internet of Things, pero está el Industry Internet of Things, el I-I-O-T, o también lo llaman en algunos ámbitos el Industry 4.0. ¿Vale? Si lo pensáis un poco, pues sería como la cuarta revolución industrial, ¿no? Si empezamos por el carbón, el mundo de la electrónica, Internet, bueno, pues sería el Industry 4.0. Y les veo que todo el mundo va poniéndose las pilas, pues, en mayor o menor grado. Pero veo claramente, por ejemplo, un revival del protocolo Modbus sobre TCP y IP, ¿vale? Probablemente conozcáis Modbus todos. Si digo Modbus, ¿todos sabéis de qué hablo? No, no. Bueno, Modbus es el protocolo en control industrial, de puro sencillo que es. Y normalmente iba por RS485. Y hoy por hoy existe una versión que va por TCP y IP. Y veo un revival enorme, todo el mundo está como loco con el Modbus, bueno, y con otros, ¿no? Con Bacnet, con Dali para control de iluminación, en fin. Y veo a todo el mundo moviendo ficha. Y Bici, bien, los grandes, Siemens, Schneider. Yo, si queréis apuntar uno, que estoy viendo cosas muy interesantes, una empresa alemana que se llama Beikoff. Que vende unas cabeceras muy interesantes y con tarjetas para control, con PLCs, para señales, para protocolos. Hablan todo lo que tú quieras. Modbus, en Ocean, algo que es muy interesante. Beikoff, si queréis os lo deletreo, porque no es obvio de deletrear. Se escribe B, E, C, K, O, a ver. Un segundo, que tampoco lo tengo yo muy claro. A ver, Beikoff se escribe B, de Barcelona, E, de España, C, de Cataluña, K, de Kilo, H, de Huesca, O, de Oviedo, F, de Francia, F, de Francia. ¿Vale? Y por lo que yo he visto, por ejemplo, estos de Beikoff, que tienen unas cabeceras y unas tarjetas, que también están al nivel de lo mejor de Schneider o de Siemens o de otros PLC. ¿Vale? Otra pregunta que nos han hecho es, ¿el sistema Wi-Fi que está en todas las viviendas terminará sustituyendo al Z-Wave en domótica? ¿Perdón? ¿Repite la pregunta? ¿El sistema Wi-Fi que está en todas las viviendas terminará sustituyendo al Z-Wave en domótica? Porque para el 2017 se prevé que salga una nueva versión del protocolo Wi-Fi que operará por debajo del filahercio de la información de Wi-Fi AH o Wi-Fi Halo, lo que se llama. Y entonces parece que van a entrar en guerra también con todos los sistemas por debajo del filahercio para optimizar la batería también. Entonces, claro, si los routers ya que venden las operadoras o incorporan, a una tanta un router externo ya podrá usarse y probablemente igual los grupos móviles también lo traigan. Claro, como la gente ya conoce el protocolo Wi-Fi y les suena más, pues igual puede acabar comiéndose a Z-Wave si no logra una penetración más rápida. Bueno, es muy buena pregunta. En realidad nadie lo sabe. Si lo supiéramos y tuviéramos la bola de cristal, pues nos haríamos ricos. Lo que sí sabemos es que el Wi-Fi tal y como está ahora no sirve. ¿Por qué el Wi-Fi actual no sirve? Primero, porque consume mucho ancho de banda. Segundo, porque está en la banda de los 2,4 GHz que está saturado. Tercero, porque consume muchísima energía y porque no es fiable y bueno, también tiene mucho overhead para lo que queremos transmitir. Tú para transmitir un paquete de TCP y IP tal y como está pensado para transmitir la temperatura o subir y bajar una persiana, al final necesitas mandar un bit o un 0, un 0 o un 1, pero necesitas mandar un montón de bytes de overhead. No es eficiente. Entonces, parece medianamente claro que el Wi-Fi tal y como lo tenemos ahora no sirve. ¿Que una versión del Wi-Fi capada sirviera? Por supuesto que puede ser posible. Si pones un Wi-Fi por debajo del GHz con menos overhead, con menos consumo y que te monte una red mallada, por supuesto que va a servir. Pero ¿qué pasa? Que va 10 años tarde. ¿Por qué? Porque eso ya lo tiene Zigbee hace 10 años y lo tiene ZWave hace 10 años. Y lo tiene Bluetooth. Porque no sé si sabéis que existe, bueno, probablemente todos conocéis el protocolo Bluetooth, para hablar con el móvil en el coche o los cascos o para muchas cosas, y que tiene un alcance de unos 15 metros. Pero ha salido el Bluetooth 4.0 Low Energy, mallado, que también se promete, pues muy bien, como tú decías antes, como la alternativa como protocolo para el inalámbrico, para el hogar digital. Y además Bluetooth es una palabra que la gente conoce y que confía en ella y que lo tienen ya en los móviles. A nivel marketing es muy bueno. Pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Vamos a ver, porque también, bueno, pues esto es la industria y lo hemos visto ya muchas veces, de que no siempre la mejor solución es la que acaba imponiéndose. Lo vimos con los vídeos, lo vimos con los sistemas operativos para PC. PC ganó Windows sin ser el mejor. En los vídeos ganó VHS sin ser el mejor. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Sí que os puedo decir las razones por las que hoy por hoy Z-Way va ganando. Y lo que sí que estoy seguro es que el sistema que predomine en el futuro tendrá esas características. ¿Vale? Ahora, ¿cuál será el que predomine? No tengo ni idea. Y todavía el escenario está muy abierto para que pueda ganar cualquiera. Otras. ¿Qué soluciones se proponen en cuanto a seguridad? Es decir, para que no se pueda meter un extraño a controlar tu vivienda desde el exterior. Esto, claro, preocupa mucho en general, porque el hecho de exponer la casa a internet puede facilitar la vida a hackers o a cualquier otro personaje que quiera meterse. Bueno, efectivamente, es un balance entre funcionalidad, es un compromiso entre funcionalidad y seguridad. Hombre, la casa más segura, está claro, que es la que no está conectada. Igual que la foto más segura es la que no se hace. Si no has hecho la foto, es imposible que te la roben del móvil, ¿no? Es evidente. Si la casa no está conectada a internet, pues es evidente que es imposible que se conecten en remoto y te la manejen. Si la casa no tiene domótica inalámbrica, es imposible que alguien se ponga en la acera del coche y te maneje la casa. Ahora, se puede llegar a un compromiso. Muchas veces ponemos el ejemplo de las tarjetas de crédito. Cuando salieron el dinero de plástico, mucha gente le generó desconfianza y hoy por ahí las usamos. Pues esto es un poco igual. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se supone que los protocolos domóticos como Z-Wave y otros están suficientemente securizados, sobre todo las cerraduras. En fin, se ha hecho un esfuerzo muy grande con el Z-Wave Plus para que esté cifrado y para que sea seguro, pero la seguridad absoluta no existe. Cualquier sistema tiene que tener un dinero saqueable. Así que, bueno, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y se va a hacer las cosas. Y nosotros ya sabemos que es una posibilidad. Pero de repente no lo es. Pero probando bien, en el balance de funcionalidad... Se te oye mal, eh. ¡Josemi! ¡Josemi, estás alejado del micro o algo! Se te oye mal. ¡No! Ahora, 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 ahora. Bueno, pues lo que te decía, una casa conectada, evidentemente, es algo que no es seguro. Pero el balance de la pérdida de seguridad y de intimidad contra la funcionalidad que ganas, te tiene que salir la cuenta. Igual que no sale la cuenta con el dinero o con las tarjetas de crédito o con muchas otras cosas que hacemos. O con damos otros datos en Facebook. Nos sale la cuenta y lo hacemos. Y relacionado con esto, ¿has hablado con alguna empresa de seguros? O con el tema de si yo conecto con una cerrable inteligente en mi casa y luego me entran porque ahí se descubre un agujero de seguridad y el seguro no mira a hacerse la responsable de cómo tenerlo en mi casa o algo así. No sé si alguna, ¿has hablado con alguna empresa de seguros de hogar? O si tratáis este tema de vuestros cursos. Hemos hablado muchas veces con empresas de seguros, incluso con tasador. Si se tasa una vivienda con domótica, vale más que si no tiene domótica. Por a día de hoy todo esto es el desierto. Las empresas de seguros, si tú tienes una casa con domótica y te queman, no quieren saber nada. Y me dicen, pues pola domótica y te hacemos la factura. Como yo lo veo en el medio plazo, es que una casa con domótica va a pagar menos prima de seguro que una que no la tenga. Y eso de que por poner la cerradura con domótica la casa es más vulnerable, es algo por demostrar. En general, cuando se pone la cerradura domótica, se cuida bastante de que ya que se está la inversión, el bombillo sea de seguridad, etcétera, etcétera. Así que yo las cosas que leo y las conversaciones que he tenido es que la domótica es mucho a bajar la prima de los seguros. Y más que ser un problema, sea una solución. Y no he encontrado lo contrario de empresas de seguros que sean reacias a la tecnología que van a tener que hacer más prima. Pero sí, sí, hemos hablado con Maffre y ahí hay cosas. Y de hecho, si se lo queréis contar a vuestros alumnos, hay un modelo de negocio ahí porque igual que hoy las aseguradoras tienen profesionales para regar cualquier cosa. Y hay profesionales que se dedican solo a eso. Yo conozco empresas que solo montan cocinas que se han quemado. Claro, son montadores de cocina para una aseguradora. ¿Vale? Conozco empresas que solo montan persianas motorizadas para persianas motorizadas que se han estropeado y que la gente llama al seguro. A día de hoy no hay un profesional que se haga cargo, digamos, de asegurar o dar el servicio a la aseguradora de toda la capa de tecnología, sea domótica, sea smartphones, sea toda la tecnología que está entrando en los hogares. Y ahí hay una oportunidad para los primeros que vayan montando empresas de servicios alrededor de esto. Muy bien. ¿Cuáles son los dispositivos de la web que tienen mejor aceptación de todo esto, de mercado? ¿Cuáles, qué tipos son los que más se venden? ¿Cuáles tienen un baño de satisfacción? Igual algunos se venden mucho, pero se devuelven porque ven errores. En esa línea nosotros lo que más vendemos, por supuesto, son los controladores y luego los módulos ocultos para controlar luces y los módulos ocultos para controlar persianas. ¿Vale? De largos lo más que no se vende, también los sobreenchufes. Un enchufe o no. Esos tres, digamos, para control de iluminación y de persianas. Luego se venden bastante los multisensores para detectar movimiento, temperatura y humedad. ¿Vale? La gente los utiliza para, bueno, pues la opción de termostato o la opción de intrusión. Ahí se vende sobre todo el decíbaro mucho, el ojo del halcón. No sé si lo conocéis. ¿Tienes alguno por ahí, Aitor? Sí, tenemos uno ahí en la pared de atrás. Hay uno allá. Entonces, si ves el otro... El ojo del halcón, pues es como una pelota de ping-pong y está muy bien. Tiene también un factor de aceptación femenina muy alto. ¿Vale? El factor de aceptación femenina o WAF, que llaman Women Acceptance Factor, es muy importante en estas cosas. ¿Vale? Y ese también se vende mucho. Y luego, los que generan un poco de frustración y tal, son las cerraduras. Las cerraduras todavía tienen un punto de inmadurez, entre otras cosas, porque las empresas que se han metido a hacer cerraduras Z-Wave, son empresas que vienen del ámbito de la tecnología, no empresas que vienen del ámbito de las cerraduras. Aunque ya estamos hablando con Jane y con Tessa, de ahí, están todas ahí al lado vuestro, ahí en el País Vasco, y hay muchas diferencias, se ve, es mucho mejor el camino cuando las empresas de cerraduras están metiendo módulos de control por domótica. Pero todavía nos dan bastantes problemas, porque las cerraduras son un punto crítico, hay partes móviles, las puertas no siempre están bien puestas, y hay bastantes problemas. Porque si os pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis o conocéis alguna puerta que para darle la última vuelta de tuerca, la última vuelta de cierre a la llave, hay que darle un meneo a la puerta, tirarle o darle un empujón? ¿Cuántos conocéis puertas de esas? En esas puertas, poner una cerradura es difícil. Entonces, pues bueno, esas son que generan una expectativa alta, pero dan problemas, ¿vale? Y bueno, pues más o menos esa es la gama mayor. Control de luces, control de persianas, multisensores, algunos termostatos, los cabezales termostáticos para radiadores, que he comentado antes, los sobreenchufes, esas son las cosas que más vendemos. Bueno, pues ya, la última. ¿Consideras que la instalación o configuración de Z-Way reúne el equilibrio adecuado entre complejidad y usabilidad para que cualquier usuario instalador lo implemente? Desde luego que no. Está desequilibrado todavía. Y esa es la razón por la que no están las estanterías del Mediamar y del Héroe Merlin todavía. Es complicado. Bueno, lo vais a ver. Tiene su curva de aprendizaje, yo ya lo he visto muchas veces. Una vez que se atraviesa la curva de aprendizaje, una vez que estos señores os enseñen los procesos de inclusión, exclusión, asociación, la matriz radio, etcétera, etcétera, una vez que aprendáis a hacer el toque mágico, que llamamos, aquí mis alumnos se ríen porque saben lo que es el toque mágico. Tú pones un módulo a incluir y a veces no incluye, haces triple clic o es clic largo o hay que excluirlo. Tiene su curva de aprendizaje. Una vez que la pasas ya no hay ningún problema. Yo lo veo con los clientes, muchas veces les asesoro, pasan los dos primeros días y ya todo va bien. Pero no, esto debería ser todavía más fácil, debería estar más estandarizado en todos los fabricantes el procedimiento de inclusión y exclusión y debería haber mejores herramientas de troubleshooting para ver qué pasa en la capa radio. Qué telegramas intercambian, cómo está la matriz, una especie de sniffer, faltan cosas, faltan cosas. O sea, esto promete, pero falta ponerle el celofán y dar dos pasos más para que sea usable. Estamos, imaginaros, a ver cuándo fue, en el verano del 2006 Steve Jobs se presenta y lanza el iPhone, si os acordáis. Y manda a la papelera a todos los intentos de smartphone que había habido, ¿vale? Porque puso todas las piezas del puzzle juntas y consiguió un punto de equilibrio entre funcionalidad y usabilidad. Pues estamos haciendo eso, pero desde luego yo no lo veo todavía. Mis clientes son frikis, necesitan asesoramiento o tal, pero a una persona que le des esto y desde cero lo quiera poner, todavía le falta un poquito. Sobre todo, bueno, hay un asunto, no sé si habéis hablado de él, Z-Wave va ganando, entre otras cosas, porque es un estándar que tiene más de 500 fabricantes en el mundo y más de 1.500 productos homologados. En teoría, todos los productos Z-Wave son compatibles. En teoría, todos los productos Z-Wave que yo vendo en mi tienda son compatibles con todos los controladores. La realidad es que es verdad que no hay clases de comando privadas y la verdad es que todo es integrable. Pero cambia la versión de firmware o cambia la versión del controlador, de no sé qué, y hay cositas que dejan de funcionar. Y a los frikis les hace mucha gracia poner el firmware nuevo o actualizar el controlador, pero a la gente normal no. Entonces ahí todavía hace falta que alguien le ponga el castro del albato. O que realmente sea todo verdaderamente compatible o que alguna empresa agarre un controlador y los 50 equipos Z-Wave que más se venden le ponga celofán a eso y esté bendecido y soportado. ¿Vale? Así que sigue por eso. Todavía, sinceramente, con un cierto punto de inmadurez. También con la preocupación de que el día que lo tenga, pues lo voy a ver en las senderías del MediaMarkt y del Heroin Dablin y mi rol, pues, será otro. Será otro que el de dar cursos o enseñar a la gente cómo hacerlo. Digamos, mi rol perderá valor. Porque a día de hoy, si lo tiene, nos llama mucho, hacemos mucho soporte. Y la belleza de esto es que a una persona que prácticamente no sabe nada y con una conexión por TeamViewer le doy soporte y le digo, venga, conéctalo, venga, dale al botón ahora, venga, tal, y lo hace y lo aprende y sirve. Pero no, no está bien. Está bien. Bueno, que os digan a Itor y a Itor las que han pasado ahí para ponerlo en marcha. Es que yo no quiero mentiros. Esto no ha sido cosa de cantar, ¿verdad, Itor? No, 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 no. ¿Y eso? Ahora tenemos que montar una instalación grande aquí en un edificio al lado. Mañana, el viernes, tenemos, seguimos montando los Timers Cubino y creo que con algo no tengo algún problemilla ya. El electricista ya me ha comentado algo. Claro, entonces, pues, ahí todos ellos, joder, saben un montón y tenía gente que sabe un montón y me llamaban a mí y, bueno, yo tengo mi experiencia y llamábamos a los fabricantes y aquí y allá, pero esto todavía es incipiente. De alguna manera, sí, así es. No quiero entenderlo. Yo siempre digo a todo el mundo cuando sea, Mar Pérez, tú, es que es, los pioneros son los primeros que encuentran el oro, pero también son los primeros que se los comen los indios. ¿Es así? Pues, pues, muy bien, no sé, ya está. Pues, muchas gracias, José Miguel. Igual antes de terminar, lo que vamos a hacer es sacarnos una foto contigo. Vale. Igual gritaremos, que te vemos. Si querés, no sé, ¿puedes alejar un poco la webcam para que se vea la camiseta? Perfecto. ¿Eh? Nos ponemos aquí y nos sacamos una foto? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.